1, 2, 3, 4, 5 Si, si, si I, por me voy a hacer, por ponerme la puta temática hecha En todos patrones la bien hombrada Yo, 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 yo Vais a ver lo que es free, vais a ver lo que es free Si, si, si I, yo Escucha el rap que viene, porque agelarios no detonan Voy con Tupac y con Notorios escuchando hundas sonoras Lo veo tranquilo y me dice ¿Qué pasa? Ey, broda, yo le digo no quiero Lario Mejor te invito a Ronco, de Ronco en cola Voy con él por la calle, siempre en el club Porque quieren trapearse y se llaman chupas Y la chupan en el rap, es bien el puto Tupac Pero cuando se pone de Larios conmigo En la calle Lario resucita a Hutu and Clamp Dime qué suena, hablo del tema y me la pela Rapeando como siempre, hermano Yo soy el cabrón, pa' que tengas detalle Era el guiri perdido en calle Lario Y ahora soy el guiri que bebe Lario y se pierde en todas las calles Dime qué pasa, me ponen la temática difícil Pero me la saco del huevo y estoy crazy No pueden con mi rap, hermano Si ya te absorbe, a Tupac lo pongo fiego Y empieza my little gospel Sigo con las putas rimas Pon mente más que tenga, hermano, que este te asesina Porque en el sin los nota Que en el big flotan, soy la maldad y la gordura De big pop, pa' que pasa, tronco Hablo del tema y quedan diez Como diez segundos que rapeo, hermano, yo la enlazo Yo siempre marco trazos El Tupac se bebió un cubata mío Y para él fue el noveno balazo ¿Es un máquina o no es un máquina? Bueno, ¿cuál es mi tema? ¿Cuál es mi tema? ¿Cuál es mi tema? ¿Cristiano Ronaldo? Yo no sé de furgo, pero bueno, me da igual Ya está Pues bueno, voy con Cristiano Ronaldo por Argentina Oh, oh, yo, 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 yo Voy con Cristiano, SR7 Me paran por la calle Pidiéndole fotos, todos los gérmenes A él se le acercan y eso no le representa Pero él sí tiene una sonrisa No como el Beta, porque el Beta hace raya Cuando lo paran, va con el Sol Por la calle, primo, no se mete rayas Pero bueno, que le jodan Improvisa y no mola Voy con Cristiano y me encuentro a Diego Armano Cocadona Eso nota Ese estaba en su casa Metiéndose una raya más larga Que en la final de banda Yo qué sé Después levantaba la copa Le pregunté Llevaba M y me dice Sí, toma Yo le decía que no me molaba Quería más droga Y Cristiano solo decía Puuu y se empuestaba Eso molaba Y daba Estaba en el final de la gala, primo Y el globo se lo regalaba Y yo vi en serio Te lo suelto en el hemisferio Pero el globo, la verdad, estaba lleno de helio Por eso suelto ese rap tan serio Yo mientras tanto suelto un rap potente Que te mande pa'l sepultorio Yo lo jodo, soy el Sol Yo mientras Voy haciendo pataditas con la bola esta Que es tanto genial No soy Ronaldo Yo soy Messi Suelto un rap tan guapo, primo Podría hacerse hasta una tesis Pero ese es tonto Y es un puto mierda Ronaldo podría echar mujeres, hombres Y viceversa por su cuerpo Y por Terco Y yo podría echar las listas del hip hop Por mi conocimiento Yo improviso sobre religión Sería bastante típico decir que yo soy Dios Pero no sé, es deprimente Yo no soy Dios Pero la verdad que siempre soy yo en mi presente En su presente Yo estoy en la pista Fueyendo tan tranquilo Pa' que no te llenes el malabarista De estilos No me insista Un día me hice un pajote Y sin querer bauticé el puto Togote De Juan Bautista Sí Él lo bauticé Pero se cagaba Mientras él la bañaba Y yo qué sé Te lo digo que te cagas Yo bailé a Miley Cyrus En agua sagrada En agua sagrada Mi rap siempre es fastidia Yo voy haciendo sur en lo alto del río Estigia Porque quieren ver las letras de mis temas Pero son evangelios perdidos de la jodida Santa Biblia Sí, sí Y me la suda lo que digan Yo te suelto el rap Incluso siempre en la barriga Porque yo a los muertos los tiro al ganges Para matarle y que se vean extremidades Porque el rap lo dicta Mira Madafuaca Mi rap siempre delata Yo lo creo en dioses Aunque a uno se llamen vacas Rapeamos como siempre Madafuaca Una tía me tiró Y mi novia me trajo La puta cabeza de Cleopatra De Cleopatra Y yo lo digo siempre sigo Yo tengo un sitio reservado en el Olimpo Y mira que no voy de fiesta Siempre lo hago como en Reus Tiro rayos cuando rapeo como Zeus Yo no soy Dios Porque no cuento mentiras que tiritan La religión para mí sería una puta termita Porque en instrumentales dicen Que tengo la polla de Hades Y mi rap te enamora como afroguita Sí A mí la verdad es que me harta Hablar de religión Porque eso es una farsa El hip hop de verdad me arrastra Y me alejo del micro Como me alejo de curas pederastas Curas pederastas Eso me da el pánico Porque la religión es un conocimiento Y es muy básico Yo soy sarcástico Y para poder invocar mi flow Los negros se invocan en los rituales satánicos Sí Y yo tengo una cabeza de cordero Tirada en el suelo Y me he comido el cuerpo entero Me cago en ellos mientras puedo Porque después les rezan Se ponen en pompa Primo y yo les pego Pero que están diciendo Si yo siempre le asesino Fluyendo yo De huerto Y por eso el divino Quiere trapear conmigo Pero el demonio tiene cuernos Porque su mujer le puso los cuernos Que sigue Que le joda No quería hablar de putas Pero bueno no me mola Porque la más puta es Dios Que se vende a todas horas No ayuda a los que le rezan Mientras te hace toda estrola Me queda una más esta patrola Rapeando como siempre Por mi reo de la puta gula Yo soy el buen rap Como los pajes Y esos creyentes de mierda Creen que me estafan Con sus dudas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!